¿Conoces ese sexto sentido que siempre te mantiene alerta ante los imprevistos? Hola, su auto nos notificó un accidente. Ya estamos enviando ayuda. OnStar y Chevrolet transformaron ese sexto sentido en tecnología para que recibas asistencia en cualquier momento, incluso sin haberla solicitado. Eso es protección activa 24 horas al día. OnStar. Siempre on para protegerte.